¡Combia! Ya lloré bastante cuando tú me querías Tengo ya no lloro porque tengo una ilusión Que me quiera de verdad con todo su corazón Que me dice noche y día dulces palabras de amor Y me lleva muy adentro, dentro de su corazón Ay, mi vida, mira que te estoy queriendo Ay, cariño, no me des tanto tormento Así dice tembloroso de pasión Cuando ve que yo estoy triste Así me habla con dolor ¡Vaya! ¡Gózale! ¡Vaya la cumbia! Quiere vez tan solo a mí Quiere vez comprender sí Dame, dame tu querer Para sentirme feliz Dame, dame tu cariño Para sentirme feliz Que tengo el alma contenta Desde que me conocí Quédeme tan solo a mí, quédeme con prenecí, dame, dame tu querer para sentirme feliz, dame, dame tu cariño para sentirme feliz, que tengo el alma contenta desde que te conocí. Ay mi vida mira que te estoy queriendo, ay cariño no me des tanto tormento, así dice el tembloroso de pasión, cuando ves que soy muy triste, habla con dolor. Allá la cumbia, la princesa de la cumbia. Quédeme tan solo a mí, quédeme con prenecí, dame, dame tu querer para sentirme feliz, quédeme tan solo a mí, quédeme con prenecí. Quédeme tan solo a mí, quédeme tan solo a mí. Quédeme tan solo a mí, quédeme comprender sí Dame, dame tu querer para sentirme feliz Quédeme tan solo a mí, quédeme comprender sí Que tengo el alma contenta desde que te conocí Quédeme tan solo a mí, quédeme comprender sí